Un volquete se hundió en la cuadra 15 de la calle Putumayo, en el distrito de Iquitos. El chofer Ramiro Ochoa señaló que se estacionó en la pista cuando empezó a sentir que la parte posterior del camión se estaba hundiendo, quedando casi en posición vertical. Este incidente generó la avería de un tubo matriz de agua potable de 4 pulgadas que tuvo que ser reparado por trabajadores de la empresa Seda Loreto. Ahí lo tenemos en imágenes. ¡Gracias!